Yo soy Patria, buenos días, soy la Teniente Yuli Paola Ramírez Laza, jefe de la Secretaría de Tránsito y Transporte en Manzalena. En este momento, estamos en parte de tranquilidad a todos nuestros usuarios de la vía, nos encontramos haciendo caravanas de acompañamiento, pueden transitar con total normalidad. Desde el río Ariguanía hasta la guía de Ciénaga, kilómetro 0 hasta kilómetro 93, estamos realizando acompañamiento con unidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte, pueden transitar con total normalidad.